¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy estamos por iniciar una sesión más de matemáticas de cuarto grado, al lado del maestro Adán Nicasio, a quien recibo con mucho gusto. Maestro, ¿cómo estás? Muy bien, Jenny, ¿y tú? Muy contenta de que estés con nosotros y de que nos acompañen ahí en casita. Jenny, ¿qué te parece si antes de iniciar vemos una cápsula con don Leopoldo y Cupertino? ¡Ay, sí, me encantan! Son súper divertidos y además nos ayudan con temas importantes para nuestras clases de matemáticas. Vamos a verla y regresamos. Cápsula con don Leopoldo y Cupertino. Pues como le iba diciendo, don Leopoldo, la película que vimos ayer, ¡ay, me gustó mucho! Este, pues, fíjate que a mí no me gustó tanto Cupertino. Este, como que no era la gran cosa, ¿no? Yo creí que iba a estar más divertida. ¡Yeah, yeah! ¿No le gustó? Pues a mí me pareció que el final fue de lo más inesperado. Ah, sí, este, tienes razón. Bueno, eso sí, la verdad no lo vi venir. Fue inesperadísimo, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Oiga, dígame, don Leopoldo, ¿creyó usted que el malo de la película iba a ser ese personaje? Este, pues, no, Cupertino, la verdad que ni me pasó por la cabeza. Bueno, bueno, pero, ¿cuál parte de la película fue la que más le gustó? Este, pues, este, este, pues toda la película estuvo buena, yo creo. ¡Ay, gato Leopoldo, se me hace que usted nada más me está dando el avión! ¿No dijo que no le había parecido tan divertida? Lo que pasa es que, este, partes sí me gustaron y partes no, ¿no? Este, por ejemplo, este, la parte donde está el cuate este, ¿no? Que hace, este, eso que hizo y, no, eso estuvo emocionante, ¿verdad? Sí sabes, ¿no? De lo que te digo. Y luego, este, cuando al final, este, pasa esta otra cosa, ¿no? Que dice, no, no me lo esperaba, no, pues, este, y luego se acabó y los créditos, no, hombre, eso también me gustó. ¿Sabe qué? A mí lo único que no me gustó es que había una persona que se la pasó roncando toda la película. Híjole, yo también lo escuché, no, unos ronquidos bárbaros, ¿eh? ¿Y no cree usted que es de muy mala educación irse a dormir al cine y pasársela roncando, don Leopoldo? No deberían de dejar entrar a esas personas nunca más. Es más, voy a ir a poner una queja. No, no, está bien, está bien, chamaco, lo confieso, lo confieso. Yo fui el que se quedó dormido. ¡Lo sabía! Pero me sorprende, porque yo no ronco. No sé qué me habrá pasado. Bueno, ya discúlpame, Cupertino, es que estaba yo muy cansado y, este, pues, me empezaron a vencer los párpados, me quedé dormido. Está bien, don Leopoldo, lo perdono y lo entiendo. También creo que tuvo mucho que ver que nos hayan vendido los asientos tan separados, con eso de la sana distancia. No pudimos estar tan cerca para comentar la película y así evitar que se quedara dormido. Le pude haber dado por lo menos un codazo, así que... A ver, cálmate. La verdad es que nuestros lugares sí quedaron muy separados, pero de cualquier manera no se habla en el cine, oye. Oiga, a propósito, don Leopoldo, ¿usted se acuerda de los lugares que nos tocaron? Pues no, no, pero sí tengo bien clara la imagen de cómo estábamos sentados en la fila de asientos del cine. Recuerdo muy bien que yo ocupé el tercer asiento de la fila y cada dos lugares se sentaron dos mujeres. Al final de la fila, tú estabas ocupando el último asiento. Sí, es cierto, don Leopoldo. ¡Ay, qué buena memoria tiene! Así es, Copetino. Y también me acuerdo de que los asientos de mi lado derecho tenían la numeración 3 y 6 y los de mi lado izquierdo los números 12 y 15. Es decir, la sucesión numérica de los asientos iba de... de 3 en 3. Por lo tanto, a usted le tocó la butaca señalada con el número... ¡Nueve! ¡Ándale! Siempre he dicho que los conocimientos matemáticos nos permiten resolver problemas de la vida diaria. En este ejemplo, pues pudimos poner en práctica lo que hemos aprendido sobre las sucesiones numéricas. Sí, don Leopoldo. Y ahora que lo menciona, ese es el tema que veremos hoy en la clase de matemáticas. ¡Suscesiones! Bueno, chamaco, pues no te quito más mi tiempo, ¿eh? Ve a tu clase de hoy. ¡Sí, don Leopoldo! ¡Me voy porque ya va a empezar! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cupetino! ¡Cómo me cae bien ese chamaco! Bueno, este, yo creo que es buen momento para ponerme una peliculita y echarme una buena siestecita. ¡Je, je, je, je! Voy a prender la grabadura para ver si ronco o no ronco. ¡Roncar o no roncar! ¡He ahí el dilema! ¡Sí, don Leopoldo! Me parece muy interesante el planteamiento del problema de don Leopoldo y Cupertino, ya que se relaciona con la clase de hoy. Pues no se escucha muy sencillo, maestro. Ya verás que no es tan complicado. Y para irnos adentrando en el tema, me gustaría que iniciáramos observando la siguiente imagen. Ahí podemos ver la ubicación de nuestros personajes en las butacas del cine. ¡Ay, don Leopoldo está durmiendo en su lugar! Luego siguen dos mujeres en la misma fila y hasta el otro extremo vemos a Cupertino con cara de ¿what? También podemos observar que los asientos están numerados. Ahora, bien, si don Leopoldo está ocupando el asiento número 9, ¿qué lugar está ocupando Cupertino? A ver, aunque en algunos asientos no se puede ver el número, si respetamos la lógica de la sucesión de números que tienen los asientos, podemos establecer que están numerados de 3 en 3, maestro. Y creo que entonces tengo la respuesta. ¿Podrías explicarnos cómo llegaste a tu respuesta? Claro que sí. Vi que los asientos van de 3 en 3, así que el número de asientos de Cupertino sería el... 3, 6, 9, 12, 15... Si sigo así, entonces el último asiento le toca el número 36. ¡Perfecto! Lo que acabamos de hacer es poner en práctica nuestros conocimientos previos sobre las sucesiones, los cuales nos sirvieron para obtener la ubicación y valor de cada uno de los términos cuando tenemos una sucesión con progresión aritmética. Pero debo decirte que ahora vamos a trabajar con sucesiones con progresión geométrica. Ah, pues muy bien. Esas son diferentes a las que vimos con don Leopoldo y Cupertino, ¿verdad? Así es. Para encontrar los números desconocidos de los asientos, tenías que encontrar la diferencia entre sus términos. Espero que ya te resulten conocidos los conceptos de sucesión y términos, porque ya lo hemos visto en clases anteriores. Sí, esos ya los tengo bien claros. Al menos esos dos conceptos. Pero lo que vamos a ver en esta clase me parece que será también bastante interesante, pues estudiaremos otro tipo de sucesiones. Exacto. Mira, les voy a mostrar esta sucesión a ver qué les parece. Bueno, pues pongamos mucha atención, compañeras y compañeros, para ver la imagen que corresponde. Además de que es una sucesión de figuras muy bonita, todas forman triángulos. Claro, menos el primer círculo. Un poco más adelante veremos que acabas de hacer una muy buena observación, Jenny. Sí, pero por el momento, ¿podrías formar la figura que le sigue? Ah, para eso tendría que ver cómo se formó cada una. A ver, la primera empezó con un círculo. La segunda tiene tres. La tercera está formada por seis. Y la cuarta por diez círculos. ¡Ah, me ganaste! Dije, la voy a anotar para que no se me olvide, pero ya lo estás haciendo tú. A ver, ya lo tenemos en el pizarrón. Uno, tres, seis y diez. Y todavía no puedo deducir cuál es la regla que hay en esta sucesión, maestro. Vas bien. Te voy a dar una pista. Observa los números que ya se escribieron en el pizarrón y vas a anotar abajo de ellos qué se necesita para pasar de uno al siguiente. Ajá. Es buena idea, maestro. Del uno al tres, tengo que sumar dos. Muy bien. Uno más dos. Ajá. Uno más dos, igual a tres. Y luego del tres al seis, debo sumar tres. Tres más tres son seis. Y luego del seis al diez, debo sumar cuatro. Seis más cuatro, diez. Creo que ya puedes saber cuántos círculos tendrá la figura cinco, ¿verdad? ¡Es cierto! Ya me quedó mucho más claro. La siguiente figura deberá tener quince círculos. Bueno, ya diste la respuesta. Ahora justifica tu razonamiento para que podamos ver si es correcto. Pues, al escribir debajo de cada figura la cantidad de círculos que la forman, me fijé que para pasar de una figura a la siguiente, le debemos sumar uno más de lo que venía sumando en cada una. Así que si la última figura tiene diez círculos, entonces tocaría sumar cinco más para encontrar la siguiente. Entonces, la figura siguiente serían diez más cinco, serían quince. Lo voy a anotar también en el pizarrón. Creo que no tiene falla tu razonamiento, Jenny. Así que las sucesiones de estas figuras quedarían de la siguiente forma. Maestro, me acuerdo que me habías dicho que había hecho una buena observación cuando te dije que las figuras de esta sucesión eran triangulares, salvo el primero que era un círculo. Sí, te lo dije porque esta sucesión, como te puedes dar cuenta, no es una sucesión aritmética ni geométrica. Hay algunas sucesiones especiales y esta es una de ellas, y se le llama sucesión de números triangulares por obvias razones. Ahora, ya para terminar con los números triangulares, voy a mostrar otra figura y me dirá si pertenece o no a la sucesión. Y en caso de que pertenezca, ¿cuál número de figura le correspondería dentro de dicha sucesión? Uf, cada vez los desafíos están siendo más interesantes. A ver, pues vamos a contar los círculos y tiene... Son 28, sí, 28. Ahora bien, si partimos de la última figura que tuvimos de la sucesión que estábamos viendo, recordemos que estaba formada por 15 círculos, que es a la que le sumé más 5. Y a esta figura le sumaríamos 6. Así que serían 15 más 6, nos daría 21. Muy bien, Jenny. ¿Me ayudas a anotarlos, maestro, para que no se nos olvide? Luego a 21 tendría que sumarle 7, y eso nos daría 28 círculos. Y, bueno, justamente ahí está la figura que estábamos viendo y podemos ver que sí pertenece a la sucesión. Así es. Muy buena observación, Jenny. Estamos de acuerdo, Jenny. Ahora falta que me digas qué lugar ocupa. Ay, maestro, déjame tomar aire. A ver, tuvimos que sumar dos veces. Eso quiere decir que la primera suma corresponde a la figura 6. Por lo tanto, a esta que tiene 28 círculos, le corresponde ser la figura número 7. Jenny, tus razonamientos han sido correctos y has resuelto desafíos cada vez más complejos. Pero, ya que estamos con estas figuras, cuenta cuántos círculos hay en cada base del triángulo. A ver, bueno, la primera figura solo es uno. No hay triángulo ahí, de hecho. Pero en la figura 2 hay dos círculos en su base. En la figura 3 hay tres círculos. En la siguiente hay cuatro círculos. En la figura 5 hay cinco círculos. Entonces, ¿cuántos círculos tendrán en su base los triángulos de la figura 6 y figura 7? ¡Ah, qué maravilla! Ay, bueno, es que me emociona. La figura 6 va a tener seis círculos en su base y la figura 7 tendría siete círculos en su base. Muy bien, vamos a dejar aquí este análisis antes de pasar a lo que nos corresponde en esta clase. Quiero remarcar algo muy importante. Las dos sucesiones que hemos visto no son sucesiones geométricas, pero el análisis que hemos estado haciendo demuestra que se puede hacer con cualquier tipo de sucesiones. Lo que nos estás diciendo, maestro, es que de la misma forma debemos fijarnos en todos los aspectos y relaciones que hay entre los términos de una sucesión, ¿verdad? Lo tendremos en cuenta entonces para aplicarlo también en las sucesiones geométricas. Así es, Jenny. Ahora entremos de lleno al tema que hoy nos ocupa. Y para ello les voy a pedir a quienes nos ven desde casa que tengan a la mano su libro de desafíos matemáticos, ya que hoy resolveremos juntos algunos planteamientos de la consigna que están en la página 177. Pues, perfecto. Yo ya tengo listo mi libro en su página y yo espero que en casa también. Quiero que observen con detenimiento la siguiente imagen. Esta ilustración corresponde a la primera consigna del desafío que trabajaremos. En la imagen podemos observar cuatro términos que corresponden a una sucesión de figuras cuadradas hechas con pequeños cuadrados verdes y amarillos. Muy bien, ¿cuál es la sucesión numérica que representa las cantidades de cuadros verdes? Ajá, muy buena pregunta, maestro. Entonces debemos contar los cuadrados verdes de cada figura y así saber si podemos establecer un patrón para la sucesión numérica. También podemos darnos cuenta de qué tipo de sucesión se trata. Exactamente, pero para que tengamos más claro el procedimiento, ¿qué les parece si lo trabajamos aquí en nuestro pizarrón? Para ello tenemos la imagen amplificada para poder contar juntos. Muy bien, borramos lo que estuvimos trabajando en la sucesión anterior y me traje mi libro y mi calculadora por si acaso. Así es. La figura del primer término tiene ocho cuadros. Y los vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Recuerda que solo estamos trabajando con los cuadros color verde. Sí. Y los vamos a escribir. Ocho cuadros. Muy bien. Y tendríamos que contar entonces la de la siguiente figura. La siguiente sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Muy bien. Lo escribimos también en el pizarrón. Doce cuadros verdes. Verdes en la segunda figura. La siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Y lo escribimos también en el pizarrón. Y la cuarta figura tendría... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintisiete, veintiocho, veintinueve, veintinueve, treinta, treinta, y uno, treinta, y tres, treinta, y tres, treinta, y cuatro, treinta, y cinco, treinta y seis. Ahora sí, déjame tomar aire. Sí. A ver, entonces la respuesta a la pregunta sería ocho, doce, veinte y treinta y seis. Ahora contestemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la regularidad de esta sucesión? Es bueno recordar que la regularidad es la regla de construcción de la sucesión. ¿No es así, maestro? Efectivamente. Otra forma de expresarlo es explicar lo que ocurre matemáticamente en la sucesión que nos ocupa. Recuerda que también le llamamos patrón. Observemos con atención si sumamos cuatro al primer término, el resultado del segundo término sería doce. Entonces, ¿la sucesión va de cuatro en cuatro, maestro? Sí, vamos a corroborar. Ocho más cuatro serían... Doce. Doce. Pero si le sumamos cuatro al doce, obtendríamos dieciséis. Entonces, no es sumar cuatro. Híjole, pero multiplicación tampoco. Recordemos cómo resolvimos antes una sucesión que no era aritmética ni geométrica. Así que analicemos con cuidado lo que pasa de un término al siguiente. El doble de ocho es dieciséis. Si lo sumamos al tercer término, veinte más dieciséis... ¡Ah! Da treinta y seis. Entonces, está duplicando el número que se agrega a cada término, maestro. Así es. Doce más ocho sería veinte. Correcto. Y veinte más dieciséis igual a treinta y seis. ¡Ah! Entonces... Efectivamente. Se duplica el número, como te puedes dar cuenta. Cuatro, el doble, serían... Ocho. Ocho y su doble... Dieciséis. Dieciséis. ¡Ah! Y a ese le sumamos al término anterior. Les pido a quienes están en casa estudiando con nosotros en esta clase que en su libro de texto expliquen con sus propias palabras la regularidad que representa esta sucesión. Ahora veamos la siguiente pregunta. Muy bien. ¿Cuál es la sucesión numérica que representa la cantidad de cuadros amarillos? Para contestarla debemos contar los cuadros amarillos de cada figura y así establecer la sucesión numérica de cada término. Así es. Escribamos los números que corresponden a cada uno de los términos, pero ahora en relación con los cuadros amarillos. Muy bien. Voy a escribir aquí cuadros... Amarillos. Entonces contemos los cuadros de cada figura. La figura uno nada más tiene un cuadrito amarillo. Uno. Exactamente. La figura del segundo término tiene uno, dos, tres, cuatro. La tercera figura tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Y para la cuarta figura otra vez me voy a quedar sin aire, maestro. Multiplicamos lado por lado. Sí, es cierto. Eso ya lo habíamos visto. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho por ocho son sesenta y cuatro. Muy bien. Entonces la siguiente es sesenta y cuatro. Y bueno, entonces la respuesta es la que tenemos ya en el pizarrón. Uno, cuatro, dieciséis y sesenta y cuatro. Cuatro. Contestemos la pregunta siguiente. ¿Cuál es la regularidad de esta sucesión? O lo que es lo mismo, nos preguntan por la regla con la cual está construida la sucesión. Observemos con detenimiento lo que pasa con los términos. Si multiplicamos el uno del primer término por cuatro, el resultado es cuatro. Que es la cantidad de cuadros amarillos que corresponde al segundo término. Entonces la sucesión se establece multiplicando por cuatro cada uno de los términos subsecuentes, maestro. Uno por cuatro. Cuatro. Segundo término. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Así es. Dieciséis por cuatro. A ver, déjame sacar mi calculadora. Dieciséis por cuatro. Son sesenta y cuatro, efectivamente. Y tenemos nuestro resultado. ¡Uy! Ya lo tenemos en el pizarrón. Y sí, efectivamente cada término se multiplica por cuatro. Nos da el resultado de la siguiente cantidad de la sucesión numérica que acabamos de ver. Les pido que en su libro de texto expliquen con sus propias palabras la regularidad que se representa en esta sucesión. Ahora veamos cuál es la respuesta al inciso C. ¿Cuántos cuadros amarillos tiene la figura seis? ¿Tienes alguna propuesta de cómo saberlo? Ajá, pues sería... A ver, ¿qué me dicen si estoy bien? Te la digo y me dice si estoy bien, ¿vale? Sí, no te preocupes si te equivocas. Revisamos y corregimos. Muy bien. Pues me di cuenta que los cuadros amarillos que corresponden a estas figuras forman un cuadrado. Y bueno, vamos a ver. En la primera figura solamente es uno, pero en la segunda figura, que es la figura dos, hay cuatro. Es decir, serían dos por dos. Que son cuatro. En la figura tres hay el doble de cada lado, es decir, cuatro por cuatro, dieciséis. En la figura cuatro es el doble de la anterior. O sea, ocho por ocho, que son sesenta y cuatro. Entonces, la siguiente figura tendría dieciséis por dieciséis, que son doscientos cincuenta y seis. Y la siguiente tendría el doble de dieciséis, que son treinta y dos. Entonces, sería treinta y dos por treinta y dos, mil veinticuatro. Muy bien. A ver si estoy en lo correcto. Muy bueno tu razonamiento. Ahora ustedes en casa retomen el patrón que encontramos aquí para ver si obtienen los mismos resultados que Jenny... Obtuvo. Y la última pregunta del inciso C dice, ¿y cuántos cuadros verdes tendría cada una de esas figuras? Para contestar estas preguntas, basta recordar cuál fue la regularidad que establecimos para la sucesión de cuadros verdes, para que ustedes puedan ir construyendo todas las figuras que deseen de esta sucesión. ¡Ay, maestro! Esta ha sido una clase muy interesante, ya que con lo que hemos aprendido podremos construir arreglos de figuras que sigan el patrón de las sucesiones aritméticas, geométricas e incluso de sucesiones especiales. De esta manera podemos crear dibujos o cuadros y así poder adornar nuestras casas. Así es, Jenny. Ahora sí, con lo visto en la clase de hoy, estoy segura de que nuestros alumnos y alumnas podrán responder sin problema la última pregunta. Estoy segura de que sí. Maestro Adán Nicasio, muchísimas gracias por esta clase. Gracias a ti y a nuestros alumnos que nos ven desde casa. Hoy hemos aprendido a encontrar términos faltantes en algunas sucesiones. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienen la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con sucesión con factor de matemáticas de cuarto grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, lengua materna. Nos vemos en la próxima, pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a tomar un palo, lo que vamos a trabajar es brazo, abrimos nuestro compás a la altura de los hombros, tomamos nuestro palo y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados y extendemos, flexionamos y extendemos. Nuestra espalda derecha y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos, flexionamos y estiramos. Recuerda, respirar y expirar. Ok, ¿entendido? ¿Alguna duda? Nada, ok, perfecto. Extendemos, flexionamos, extendemos, flexionamos, tres más y ahí, 90 grados, bien, espalda derecha, respiramos, dos más, uno, dos. Bien hecho, descansamos, respiramos, expiramos, exhalamos, flexionamos y estiramos. Estiramos perfectamente bien los brazos. Vamos a trabajar hombro, tomamos nuestro palo, lo agarramos a la anchura de nuestros hombros y vamos a hacer extensión a la altura del hombro. Extendemos perfectamente los brazos, bajamos, respiramos, espalda derecha, bajamos. Que no rebase el palo la altura de nuestra barbilla. Muy bien, ahí está bien, perfecto. Elevamos brazos, uno, espalda derecha, respiramos, estiramos bien los brazos, bien, espalda derecha, tres más, una más. Muy bien, descansamos, respiramos y hacemos la elevación, extendiendo los brazos, espalda derecha, muy bien. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! CC por Antarctica Films Argentina